Vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos y su impacto en la economía mundial y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con Regina Martínez Ríeques, nuestra asesora financiera, nuestra columnista, todos los jueves. Regi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces José? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien por todos, muchas gracias. Bueno, me alegro mucho. Regi, de acuerdo con los datos que se están dando a conocer prácticamente en tiempo real de lo que está pasando en Estados Unidos, datos actualizados a las 8 y 39 de la mañana, es decir, hace casi una hora, Joe Biden ya sumaba 264 votos electorales y si tenemos en cuenta que con 270 votos dentro del colegio electoral gana la elección, o sea, puede ser ya presidente de los Estados Unidos, esto quiere decir que Biden está a pasitos de convertirse en el nuevo presidente de Estados Unidos contra muchos pronósticos que si bien se hablaba de una elección reñida, se consideraba que el posible ganador iba a ser Trump porque básicamente los estadounidenses votan con el bolsillo, ¿no es así? Así es. Vos sabés que depende del medio que vos consultes, es, digamos, lo dan o no con esos 264 o 254 electores, digamos, a favor de Biden. Y esto tiene que ver un poco con el sistema, digamos, de elección directa que tiene Estados Unidos, que es súper interesante hacer un repaso. Es un sistema que en Argentina con la reforma de la Constitución se eliminó en los 90 y que es un sistema que es muy atractivo porque tiene una mayor representatividad de las minorías y de los estados menos poblados. ¿Por qué, digamos? Porque es un sistema del cual, digamos, no importa que el voto popular haya ungido, como ha sido el caso, digamos, de Hillary en el 2016, que sacó dos millones más de votos, pero, digamos, tienen la misma representatividad, es decir, tienen los mismos electores que el número de diputados más dos senadores. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, lleva al caso de Florida, Arizona y de otros estados que tienen un gran porcentaje de latinos, algo súper curioso, que es que Trump ha ganado el voto de los latinos. Vos sabés, por ejemplo, el caso de los cubanos, de los venezolanos y los nicaragüenses. Y eso se explica justamente por que Trump tiene políticas mucho más duras en términos migratorios, es real, pero también mucho más duras en contra de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, mirá vos qué curioso, digamos, este dato. En principio, lo que vos decís es real. O sea, aparentemente la tendencia, digamos, sería Biden ganador, pero no te olvides que en estas elecciones hay muchos votos por correo y eso va a tardar un par de días, digamos, en definir la elección. Yo creo que los medios están dando por ganador a los demócratas porque los demócratas son los más productibles a, digamos, votar por correo más que los republicanos que votan especialmente. Lo hacen, el republicano por tradición va ese día y vota. El demócrata, y mucho más en este contexto de pandemia. El rebelde con todo el tema este de la pandemia. Entonces, lo que se cree es que los primeros votos, vos fíjate que ayer Trump ya se dio como ganador en un momento, después tuvo que decir que va a judicializar esta elección porque lo está denunciando por fraude. Entonces, yo creo que todavía hay que esperar un poco, hay que ser, digamos, prudente. Si bien la tendencia diría que Biden sería el nuevo presidente. Lo interesante es que en el Senado el control queda, digamos, más balanceado. Entonces, eso se habla, digamos, vos sabés que Estados Unidos es una democracia donde el poder legislativo, digamos, tiene un gran peso en todo lo que es estereciado, digamos, que es por ahí lo que es la democracia latina. Tengo una consulta. Yo ayer veía, y seguramente mucha gente lo vio, un meme de los tantos que están circulando, un tremendo bombardero estadounidense. Arriba dice Trump y es el bombardero tirando bombas, ¿no? Y el de abajo dice Joe Biden y es el mismo bombardero tirando las mismas bombas, pero con la cola del avión pintada con los colores de la bandera del orgullo y dice Black Lives Matter. Adelante, ¿me entendés? Como diciendo, bueno, gane uno, gane el otro, las políticas de fondo van a ser las mismas. La diferencia va a ser quizá algunas cuestiones más de superficie, ¿no? ¿Esto vos creés que se traslada a la economía? Sí, yo creo que sí, de hecho, si evaluamos datos duros, o sea, a pesar del discurso armamentista que tiene Trump, fíjate que no inició ninguna guerra. La guerra comercial con China fue algo más bien diplomático, un poco para la platea, esta cosa de pelearse día a Twitter, pero digamos, si lo comparamos con el gobierno anterior de Obama, Obama puso muchísimo más plata a todo lo que tenía que ser defensa con la guerra de Afganistán y digamos, entonces, desde ese punto de vista yo creo que siempre el poder gira a lo que es el pragmatismo. Claro, claro. Y cuando uno evalúa, digamos, las progresas de campaña de Trump, están bastante alineadas con lo que él realmente ejecutó. Bueno, vos preguntás de la economía, una de las primeras medidas que él tomó fue bajar los impuestos. Sí. Y la verdad que llevó a la economía un poco con anabólicos, pero la llevó a la economía de su esplendor y hasta el coronavirus, hasta la pandemia, teníamos 10 años de crecimiento ininterrumpido y un desempleo mínimo histórico de 3,5 anual. Eso me parece súper interesante porque creo que la pandemia, digamos, ha sido la responsable de la pérdida del capital político, no solo en Estados Unidos, sino... En el mundo. Todos, digamos, los gobiernos alrededor del mundo. Fíjate lo que pasa con las encuestas de Fernández. Hasta los mismos votantes hoy tienen una mayor imagen negativa que positiva y tiene que ver con que la gente no está conforme en ninguna parte con el manejo de la pandemia. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Pero si vos avalúas, discúlpame, José, los datos duros, en Estados Unidos, a pesar de que se demoró mucho tiempo, digamos, en tomar medidas más restrictivas en términos de cuarentena, hoy Argentina, es un dato muy llamativo, Argentina supera a Estados Unidos muertos por millones de habitantes, que eso me parece terrible. Totalmente. Cuando la economía de Estados Unidos tiene un crecimiento interanual del 33,1% en el tercer trimestre, y Argentina todavía está, digamos, decreciendo en términos económicos. Entonces, eso es muy importante al momento, digamos, de tomar la decisión de la cuarentena. Y por eso muchos economistas estábamos en contra de esto. ¿Por qué? Porque es muy bonito el discurso de salud versus economía, pero la realidad es que cuando vos decidís hacer una cuarentena y parar a la economía, tenés que tener el bolsillo para financiarla. Para bancar eso, claro. Nosotros no tenemos el bolsillo para financiarla y hoy estamos empezando a sufrir las consecuencias. Totalmente. De quiebra de empresas, de desempleo, inflación, el dólar por las nubes, los bonos destruidos. Entonces, una acción de una empresa argentina de primera línea vale lo mismo que dos litros de Coca-Cola. O sea, es terrible la destrucción de valor. Reci, tengo una consulta. Gane quien gane en Estados Unidos. ¿Crees que puede cambiar algo en la región para Argentina? ¿O que tenemos que esperar más o menos lo mismo? Es decir, Argentina tiene que encarar una negociación con el Fondo Monetario Internacional donde Estados Unidos tiene mucho peso. Estados Unidos maneja los principales organismos de crédito a los que puede recurrir a Argentina para intentar reconstruir algo del desastre que estamos atravesando. Es decir, para Argentina, Estados Unidos es súper importante. Sin embargo, bueno, no sé, hay incertidumbre y el gobierno, a diferencia quizás de lo que pasaba con Macri, que claramente tenía una cierta sintonía con Trump. En este caso, bueno, es como diferente el escenario, ¿no? Sí, lo que vos decís es totalmente cierto. Digamos, Estados Unidos es el tercer socio comercial, digamos, de Argentina. Así que nos importa mucho en términos de aliado estratégico. También tiene un peso muy importante en el directorio del CNI. Nosotros estamos por encarar, digamos, una renegociación de la deuda. Lo que se espera es que con Biden haya una política más pro mercados de emergentes. De hecho, los principales bancos de inversión han salido ayer a recomendar economías emergentes, principalmente Brasil, que está bastante golpeada. Ahora, Argentina dejó de ser emergente. Nosotros ya nos caímos al mapa. Entonces, digamos, pensar que Biden nos va a salvar, por así decirlo, no lo veo factible, porque nuestros ruidos son idiosincráticos, es decir, son propios. No tiene que ver con la política exterior de Estados Unidos. Sí, me parece como un dato interesante, es que se espera, digamos, mayor inyección de dinero, mayor estímulo de la economía. De hecho, hoy el Banco de Inglaterra anunció un paquete de medidas extra. Entonces, se espera lo mismo para Estados Unidos. Y eso implica una mayor debilidad, digamos, de la moneda americana. Y, por ende, una suba en el precio de los commodities. Bien. Que, de hecho, está pasando. Entonces, si querés, Argentina, desde ese punto de vista, sí se vería beneficiada. También me parece que, digamos, de cada, digamos, a quien dice, bueno, apuesto por Biden o apuesto por, bueno, parece que ahora claramente va a ser Biden el ganador, si sigue esta tendencia, es decir, ¿cómo capitalizas en Argentina eso? ¿Cómo monetizas eso? Bueno, tiene que ver con los sectores que son más, que van a ver más beneficiados, digamos, con este gobierno. Por ejemplo, la empresa de tecnología, que se llama, que muchas veces se la resume por la sigla FANG, quiere decir Facebook, Amazon, Netflix y Google, han subido fuertemente ayer. Claro. Sí, bueno, pero sí esperábamos más regulaciones. Sí, se esperaba más regulaciones para el sector, pero al tener el control del Senado, digamos, se espera una fuerza mucho más equilibrada. Ayer también cayeron mucho los bancos. Sí. Cayeron mucho las energéticas, o sea, todo lo que tiene que ver con industria armamentista, defensa, las industrias más tradicionales, quedan medio fuera de juego. Claro. Y se apuesta por todo esto, energías renovables, por, también se cree que las pequeñas empresas se van a ver más beneficiadas con estos paquetes de ayuda. Entonces, también uno puede canalizar eso a través de apostar a este tipo de, digamos, de papeles. que aquí en Argentina se puede hacerlo en peso, que es comprando los CDRs con empresas. Claro, claro, claro. Regi, te agradecemos muchísimo, una alegría volverte a escuchar y te leemos el domingo en la columna. Dale, muchas gracias, José, que estén muy bien. Un beso grande a todo el equipo. Igualmente, buen fin de semana. No se pierdan el domingo la columna Y Vos Dónde Pones Tu Plata, que publica todos los domingos Regina en la edición impresa de la Gaceta y en la edición digital. Es espectacular para poder entender e interpretar lo que está pasando en un contexto de tantísima confusión e incertidumbre como el que genera la economía argentina.